Hola, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en la programación orientada a objetos que es el polimorfismo, espero les guste. Muy bien, el polimorfismo denomina a la capacidad que tienen los objetos de una clase de responder al mismo mensaje o evento en función de los parámetros utilizados durante su invocación. El paradigma de programación orientada a objetos utiliza el polimorfismo para realizar una acción de diferentes maneras. Por ejemplo, creamos la clase animal. La clase animal tiene sus métodos y sus funciones. En métodos debemos presentarse, comunicarse y moverse. Cada uno de estos métodos tendrá su función. El método presentarse tendrá la función de mostrar hola, soy un animal, comunicarse, mostrar, emito un sonido y moverse, mostrar, me muevo. Bien, ahora creamos tres nuevas clases, perro, loro y ballena. Cada una de estas nuevas clases heredan métodos de la clase animal. Pero bien, sus funciones tendrán un cambio. En perro, presentarse, mostrará, hola, soy un perro, comunicarse, ladro y moverse, camino. En loro, presentarse tendrá la función de mostrar hola, soy un loro, comunicarse, silbo y moverse, vuelo. Y por último, en ballena, presentarse, mostrará, hola, soy una ballena, comunicarse, burbujeo y moverse, nado. Todo de acuerdo a las características de estas nuevas clases. Características del polimorfismo. Los objetos actúan diferente ante el mismo método. Ya lo explicamos anteriormente. Tendrán el mismo método, pero sus funciones serán distintas de acuerdo a la clase. Trabaja cuando hay una, cuando hay herencia de clase. Perro, loro y ballena. Las clases perro, loro y ballena heredan métodos de la clase animal. Ofrecen más dinamismo en el código. Y se debe conocer que es una clase, un método y una herencia. Bueno chicos, continuando con el tema del polimorfismo. Veamos un ejemplo, lo que sería el polimorfismo con un lenguaje de programación. En este caso, PHP. ¿Vale? Tenemos la clase animal. Creamos una clase animal y esto va a contar con tres métodos simples, muy simples. De hecho, presentarse y te va a retornar un mensaje donde te dice, hola, soy un animal. Tiene además de eso, dos métodos más que es el de comunicarse y moverse. Perfecto. Ahora bien, para crear un polimorfismo tendríamos que crear otra clase aparte. Y esta a su vez tiene que heredar de la clase a la cual le vamos a hacer el polimorfismo. En este caso, tenemos la clase perro y va a heredar la clase animal. Para esta clase llamada perro, va a contar igualmente con sus tres métodos. Presentarse, comunicarse y moverse. ¿Cómo lo tenía la clase animal? ¿Qué pasa? Que como le estamos haciendo polimorfismo, no van a actuar de la misma forma. O sea, se llama la misma función, tiene el mismo nombre, solo que va a tener una funcionalidad muy distinta. En el caso de presentarse, perro no va a decir, hola, soy un animal. De hecho, va a decir, hola, soy un perro. ¿Qué es lo que es? Para comunicarse, irá ladro y moverse camino. Si vemos otro ejemplo, sería la clase loro. Extiende igualmente a la clase animal. Y él dice, hola, soy un loro. Silbo. Y para moverse, dice vuelo. Y por último, vemos esta clase llamada ballena. Que extiende a la clase animal. Y dice, hola, soy una ballena. Burbujeo. Nado. Una vez creado tus clases, las puedes llamar desde un archivo perfectamente. Y del lado vemos que tenemos perro, loro y ballena. Y bueno chicos, esto ha sido toda la exposición. Espero les haya gustado. Y que hayan comprendido un poco mejor esto que se llama polimorfismo. Gracias.